Hoy, 5 de julio de 2014, un año que no está nuestro amigo Bex, aquí o aquí en su pulpo y estamos en Yautepec de Zaragoza para hacer el proyecto de la 3D, la impresión de 3D. Y aquí hay mucho plástico y mucha ganas de soñar y de co-crear la realidad que nos gusta y que queremos. Foros amistosos, si se puede, chulel, viva Pet, viva Ches, viva la bolita y todos los muertos y los vivos. ¡Chulel!